Mami, ¿mires así? ¡La mato! ¿Pero por qué ha roto la bucha? Porque quiero que nos compremos los carnets del Valladolid para ir en familia como cuando papá y tú estabais juntos. Pues solo tienes dinero para dos carnets. Decide con quién vas, con papá o con mamá. Mira, Cielo, he pensado una cosa con lo del carnet. Mira, ¿qué te parece si vas con tu padre? Porque como tú estás todo el año y pasas más tiempo, él es un buen hombre. Ya sé lo que voy a hacer. ¡Vamos, que llegamos tarde! Bueno, aquí tienes tu cara. Los ha comprado la niña con el dinero de la ursa. La verdad es que la estás educando bien. Bueno, la estamos educando bien. Aquí nos anoté. Bueno, venga. Después de lo que ha hecho la niña, vamos a animar al Pucela que seguro que ganamos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!